Ay patito, patito, patito de la luna Dice el toque Esta es la cumbia de los trapos Ahora es tiempo de jugar Si viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado, el bongo y el trapo para salir Al equipo que tiene más traguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma Y en el calor ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Por raza, sí, señores, un golazo, un golazo, un golazo Con mis amigos voy festejando y un fomás Lo que se presenten Soy tú de mi trapo Te sigo a muerte por lo que va Que la vuelta quiere mostrar ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Qué bueno! Gracias por ver el video.